Hola amigos de LabBar, yo soy Estefan y hoy les traigo una nueva sección de LabBar con 5 bebidas para que sus fiestas mejoren aún más. Primero les traigo la clásica Perla Negra. Alcohol, energizante y el Meister Boost para que seas el animal que todo el mundo quiere ser en las fiestas. La segunda bebida que les traigo es el Tokyo Ice Tea. Es una combinación de ginebra roll y tequila. Suena fuerte pero con su licor de melón es todavía más rica. La bebida número 3 es los 4 jinetes del apocalipsis. Así como suena, así te pone. ¡Bum! Tengan mucho cuidado con esta bebida porque se acaba todo, chavos. Me encanta en lo personal. Es una combinación de las 4 jotas. José Cuervo, Jack Daniels, Jameson y Jim Beam. Solo tómenla cuando les valga toda la vida y no les importe el oso en la fiesta. ¡Bum! Un shot que suena muy gracioso pero con mucho respeto, la tía atleta. Una combinación de vodka, brandy y ginebra. Delicioso shot, pero tengan cuidado con este porque van a acabar hasta sumados el chavos. Y para acabar con nuestras 5 bebidas les traigo en lo personal mi favorito, el Dirty Blue. Para seguir con la producción de los superhéroes en el cine y bla, bla, bla. El Dirty Blue los va a poner bien chispos y animar la fiesta. Fueron nuestras 5 mejores bebidas. Y chavos, mi razonamiento en consumo es divertirse no es excederse. Tengan mucho respeto con el alcohol y diviértanse mucho. Sigan nuestras redes sociales por toda la pantalla que aparezcan. Somos LabBar y somos Blogger en Consumo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!